Buen día mis amigos como ustedes Néstor y Aya estos son los resultados finales tras la etapa número 6 la última etapa del Tour Down Under 2024 la etapa 6 una etapa de alta montaña de 129 kilómetros entre Unley y Mont Luffy con tres puertos de montaña el primero de ellos al arrancar la etapa on the point de 3.8 kilómetros 5.5 por ciento de inclinación luego se encontraba el primer sprint intermedio luego se ascendía a otro puerto de primera categoría 1.6 kilómetros 6.5 por ciento en Mont Luffy luego un sprint intermedio otro puerto de montaña igualmente Mont Luffy 1.6 kilómetros 6.5 por ciento de inclinación luego un terreno plano constante sub y baja y se ascendía a un último puerto aunque no estaba categorizado pero era bastante importante esa subida y allí terminaba la etapa el ganador de esta etapa fue en Stephen Williams de Israel Premier Tech con tres horas cinco minutos 26 segundos una batalla de cuatro hombres entre los que estaban el segundo lugar que es Jonathan Narváez de Ecuador de Dinéos con el mismo tiempo tercero Isaac de Toro que está tratando de recuperar su posición inicial de líder pero pues vamos a ver si lo logró el cuarto Bart Lehmann con el mismo tiempo el quinto Laurence Pithe con tres segundos sexto Julian Alaphilippe con diez segundos séptimo también Hobson con el mismo tiempo octavo Cristian Scaroni igual tiempo noveno Vauke Mollema y décimo Lars Bowen con el mismo tiempo diez segundos de pérdida con respecto al ganador de la etapa y la clasificación general entonces esta carrera la ganó Stephen Williams de Israel Premier Tech con 19 horas 13 minutos 34 segundos segundo Jonathan Narváez del Ecuador Ineos Grenadier con nueve segundos de diferencia tercero Isaac de Toro que recuperó el podio al menos del فيloce выступar los 120ложones de espectacular el ácidoこと dí�러 simplemente треть extrao uno cuando tratando del desempenso telérico de la etapa de los futuros neironal de la etapa de los que se acabaron el mismo tiempo con seis minutos siete y quince minutos con tres segundos last intents Coloniales cumplido a efectivo que ambos afirma al final de la etapa en el otro de esta carrera entonces campeón de stephen williams del premier tech afortunadamente tenemos dos latinoamericanos en el podio como es jonathan arváez en el segundo lugar isaac del toro tercer lugar es algo pues muy positivo aunque todos creíamos que hubiera ganado la carrera pero muy positivo que esté isaac del toro cerrando el podio esto es algo muy bueno para su carrera lo que hará que los directores lo tengan en cuenta para grandes carreras world tour donde lo van a colocar sabiendo que tiene bastante fuerza lo que se puede decir es que no tienen mucha experiencia por lo que lograron atacarlo y no supo cómo defenderse entonces tiene mucha fuerza en sus piernas no hay mucha experiencia pero la adquiriendo poco a poco en las carreras que le vayan asignando así que hay isaac del toro para rato esto es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima